En un modelo de negocio SaaS, es decir, software as a service, una parte crucial del journey es aquella en la que nuestro cliente empieza a utilizar la plataforma. Lograr adherencia en ese momento es clave, puesto que es lo que nos va a traer recurrencia. Y a esto precisamente se enfoca el Customer Success, una estrategia especialmente popular precisamente en modelos software as a service, en modelos SaaS, pero que se está extendiendo rápidamente a otros modelos con vocación Customer Centric, conscientes de la importancia de trabajar bien la experiencia de cliente. Pero bueno, claro, esto es factible en empresas grandes, con presupuestos abultados y dedicados específicamente a marketing y ventas, pero en el mundo real, más del 90% de empresas somos pymes que no nos podemos permitir estas inversiones. Pero en el mundo real. Cuando al mundo real le precede un pero, deja de ser un lugar, se convierte en una excusa. Si de una forma u otra eres responsable de la transformación de la compañía donde trabajas, aquí encontrarás la manera de desactivar esos pretextos. Ese portazo al cambio, ese aquí no se puede. Este podcast es para quienes estáis convencidos de que las empresas deben poner al cliente en el centro de la estrategia y a las personas de la organización en el corazón de la misma. Aquí, adquiriréis una visión estratégica y a la vez práctica, a través de ejemplos y experiencias que os dotarán de argumentos en el idioma favorito de la alta dirección, el lenguaje de negocio. No sólo hablaremos del qué, sino también del cómo. Y en el episodio de hoy hablamos con Guillermo Latorre, CEO de Cuéntica, una empresa que para mí es toda una referencia por su orientación a cliente. Soy Carlos Iglesias, CEO de Runroom y profesor en varias universidades y escuelas de negocio como ESADE, K-School o BAU. Os doy la bienvenida al vigésimo primer episodio de En el Mundo Real, el podcast sobre Customer Experience y negocio digital. Pues sí, sí, llevaba más de un mes sin publicar y eso que esta entrevista la tengo grabada desde mediados de diciembre. Pero la verdad es que he tenido un arranque de año que está siendo una auténtica locura, no sólo por lo que respecta a Runroom, sino también por varias charlas y un montón de horas de clase que, como sabréis, los que os dedicáis a la formación, pues consumen un montón de tiempo. Tiempo del día a día y también personal a mí, por lo menos a mí. En fin, que tenía ya muchísimas ganas de volver. Algunos ya me estabais presionando un poquito para que publicase, así que, en fin, allá vamos. Estoy muy, muy contento, de verdad, de poder presentaros a Guille, a Guillermo, no sólo porque, lo veréis, es un tipo genial con un fondo humano espectacular, sino porque, en todo este tiempo, algunos oyentes ya me habíais comentado que os gustaría conocer algún caso real de alguna empresa no tan grande como las Iberdrola, Decathlon, Naturgi, CaixaBank, etcétera, que ya han pasado por el podcast. Bueno, que no se me olvide, una novedad, una novedad. Que sepáis que en adelante podéis enviarme preguntas a través de la web. Simplemente entrando en carlosiglesias.info, hacéis clic en el botón Graba tu pregunta y ahí me dejáis un mensaje de voz. La idea que se me ha ocurrido es que si os gusta la propuesta y os animáis a ir enviándome consultas, que espero que sí, de verdad, pues iré haciendo episodios donde trataré de darle respuesta. Os animo a preguntar, preguntan mucho, me hará mucha ilusión poder interactuar con vosotros de una forma más directa y además, pues daros voz en el podcast. En fin, sin más, os dejo con Cuéntica. Que lo disfrutéis. Guillermo La Torre, muchas gracias por venir, tío. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti por invitarme. Un súper placer. Además, estamos grabando hoy en Run Room, que no suelo grabar nunca en Run Room. Así un domingo íntimo, no hay nadie. Has estado por Barcelona, ¿no? Sí, llevo todo el fin de semana por aquí, sí, en La Copón. En La Copón. Nuevo evento para la escena barcelonesa. Oye, explica un poquito a la audiencia, un poquito tu background. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Yo vengo de un pueblo de Zaragoza, de un pueblo que se llama Fuentes de Ebro. Fuentes de Ebro, eso es. Vengo bien informado, ¿eh? Viene, bueno, el pueblo es muy famoso por las cebollas dulces. ¿Ah, sí? En las cebollas de Fuentes. Mira, esto no lo sabía. Ah, las cebollas de Fuentes son famosas. Sí, sí. Y nada, yo me metí en la universidad a estudiar Ingeniería Informática en Zaragoza y no terminé la carrera. Me puse a trabajar como freelance. Empecé un proyecto con un compañero en una especie de aplicación online un poco... No estaba muy bien enfocada, estábamos un poco verdes y aquello no salió. Entonces me puse a trabajar un poquito por mi cuenta pues como consultor, básicamente. Vale. Ok. Entonces dentro de Zaragoza que hay un círculo muy fuerte de gente que trabaja en experiencia de usuario, en diseño, en desarrollo web. Nos juntamos, me junté con unos cuantos por allí. Hemos compartido oficina durante muchos años y finalmente me propusieron entrar a, a través de un contacto, me propusieron entrar a un nuevo proyecto que se llamaba Cuéntica. Ajá. Y... No lo fundaste tú sino que ya estaba creado de alguna manera. No, no. Estaba la idea. Estaba planteada la idea por mi socio, mi socio Moisés, asesor contable de toda la vida. Ajá. Entonces él llevaba ya 25 años haciendo lo mismo y se estaba planteando que la tecnología podía ayudar a hacer las cosas de otra manera. Entonces necesitaba a alguien que tuviera un poquito de conocimiento de tecnología, ¿no? Para que le diera una visión de qué cosas se podían hacer y qué no y tal. Entonces fue cuando nos conocimos y nos caímos muy bien, también con mi socia Alejandra. Y decidimos meternos en el proyecto Asaco y fundar Cuéntica. Y seguís los tres. Y seguimos los tres. ¿Cuánto hace esto? Esto hace ocho años ya. Ocho añitos. Sí. Tú tenías un blog, tío, que yo he ido a buscar un blog que se llamaba HMuda, que ha desaparecido. Esto ya no está, está offline. ¿Qué ha pasado con tu blog, HMuda? Pues es que... Eras un influencer. Eras un influencer. Yo era de los que tenía en el blog con la pegatina del búho de en este blog nunca va a haber publicidad. Cuando salió AdWords y todas estas herramientas. Pues HMuda es que no lo actualizaba y era un foco ahí de spam. Me lo... ¿Ah, sí? Sí, sí. Me lo están hackeando cada dos por tres. Y al final he dicho, bueno, hasta aquí no entra nadie ya. Esto tiene que desaparecer. Bueno, oye, entonces... Y cuéntame qué es Cuéntica. O sea, ¿de qué va Cuéntica? Cuéntica es un producto online, una herramienta online que sirve para que los autónomos y las pequeñas empresas lleven un control de su negocio de forma online, de una forma un poco más novedosa como se ha hecho tradicionalmente. Entonces, es una herramienta para llevar toda la gestión de facturas, gastos, control de cobros y pagos, el tema de los modelos de hacienda, llevarlo todo desde una única herramienta, todo centralizado. Y hay una diferencia que tenemos con algunas soluciones similares es que cuéntica, como te decía, la fundamos una parte de tecnología y otra parte de asesoría contable y fiscal con mucha experiencia. Entonces, desde el principio del proyecto, la parte de asesoría y de gestoría ha estado como core del producto, del propio diseño del producto y de incluso la atención al cliente la dan asesorios contables y fiscales. Y, bueno, cuéntame, es un modelo SaaS, es un software SaaS service. ¿Y cómo es el modelo de revenue? Es freemium, ¿no? Si no me equivoco. Era freemium hasta hace un año, exactamente. Es que nosotros fuimos clientes de Cuéntica bastantes años. Sí. Estuvimos, pues, cinco, seis años y pico con modelo freemium. Y el año pasado, en diciembre, el 12 de diciembre, fue cuando hicimos el deploy del cambio de modelo. No, perdón. El 12 de diciembre fue cuando anunciamos que íbamos a cambiar el modelo y dejamos cuatro meses a los usuarios gratuitos para que decidieran si querían continuar con Cuéntica pasándose a un plan de pago o si dejaban de utilizar el producto. Menuda decisión, ¿no? Pues, la verdad es que estábamos muy acojonados y preparamos un montonazo de flujos de comunicaciones e intentando prepararnos para todas las posibilidades, ¿no? Que se enfadará muchísima gente, que se enfadará poquita gente, que no se enfadará nadie, que se montará una guerra por ahí por Internet encarnizada contra nosotros. Y, sinceramente, al final, no pasó nada de nada. No pasó nada. Tuvimos un montonazo de conversiones, muchísimas más de las que esperábamos. Duplicamos prácticamente nuestra base de clientes. Qué fuerte, ¿eh? Y estamos encantadísimos con el cambio porque nos ha hecho, nos ayuda mucho a enfocarnos en lo que nos queríamos enfocar en cuanto al desarrollo del producto porque la parte gratuita nos limitaba mucho en muchas decisiones. Hoy tenéis un trial period, ¿no? Si no me equivoco, tenéis un... no sé si son 15 días, una cosa así, ¿vale? Y ya enseguida... A mí me interesaba mucho, yo recuerdo que en la última TAR hubo CONF, en la cual tuve el honor de estar también y la suerte de estar. Tú hiciste un workshop, al que yo no pude asistir, pero era un workshop sobre, bueno, el onboarding de los clientes, ¿no? Un poco, vamos, lo que yo entiendo por Customer Success, ¿no? Cómo hacemos, cómo logramos adherencia en nuevos clientes que entran, cómo conseguimos que ellos solos consigan sus propios objetivos. Y yo creo que vosotros tenéis un onboarding muy estudiado, muy elaborado, que lleváis años trabajando, ¿no? Me interesa mucho eso, que explica un poquito en qué consistía el workshop. El workshop fue una combinación de explicar un poquito los conceptos básicos por los que es necesario prestar mucha atención al onboarding de usuarios, a esa primera fase de los usuarios en los que empiezan a utilizar tu producto por primera vez. No solamente lo descubren, lo compran o lo prueban, sino que empiezan a utilizarlo. Porque le prestamos muchísima atención a todas las métricas de adquisición, de captación, a ese funnel de adquisición de usuarios y de leads, pero le prestamos muy poquita atención a ese otro funnel que es, ¿vale?, y de todos los que se han registrado tres meses después cuántos quedan. Entonces, estamos en un momento en el que vi una imagen unos días antes del workshop en el que salía que estamos en la era de la Customer Retention, no de la Customer Adquisition, ¿no? Y un poco pues para justificar la importancia de esto, porque es muy, muy, muy importante para un producto SaaS tener muy trabajado ese funnel, ¿no? Y luego veíamos pues algunos ejemplos y algunos ejercicios para hacerlo un poco práctico. Veíamos pues las tres cosas que yo considero que son un trabajo, tres puntos clave de mejora en el proceso de onboarding de prácticamente cualquier producto digital. Y luego veíamos también algunos ejercicios concretos que se pueden aplicar a cualquier producto en realidad. Es muy interesante porque, mira, yo hasta ahora todas las entrevistas que he hecho pues eran grandes, son grandes empresas, ¿no? Son monstruos del IBEX y tal. Y hay parte de la audiencia que me estaba pidiendo, oye, pon algún ejemplo de alguna empresa más pequeña, alguna empresa… Y yo pienso que vuestra compañía en ese sentido es un ejemplo, ¿no? También me parece interesante que sea un software as a service. Porque, bueno, yo al menos desde mi perspectiva como yo entiendo que se está popularizando más o está ganando mucha fuerza el concepto de Customer Success Success es precisamente en compañías software as a service, ¿no? Donde precisamente esa adherencia y esa retención es tan importante, ¿no? Más que la captación, que también lo es, obviamente también es súper importante, pero la retención es súper básica en un software as a service, ¿no? Entonces, a mí, bueno, yo más o menos, ya te he escuchado alguna vez explicar cómo lo hacéis vosotros, pero sí que me gustaría que expliques un poco a los oyentes cómo es el proceso de onboarding y cómo lo habéis diseñado vosotros. Pues es bastante difícil responder a esto porque en realidad es un trabajo que llevamos muchos años investigando y aprendiendo y cagándola y corrigiendo nuestros errores. Entonces, pero yo creo que la clave de todo está en darse cuenta de que al final cuando una persona, cuando cualquiera de nosotros alquilamos un producto, porque lo que estamos haciendo es alquilar en realidad un superpoder, estamos alquilando poder hacer algo que hasta ahora no hacíamos. Podemos aprender un nuevo idioma desde el salón de nuestra casa o cualquier otro superpoder, ¿no? O poder gestionar todo mi negocio de forma centralizada y tal. La clave está en que la empresa, nosotros como empresa, tenemos que preocuparnos de que durante los primeros días en que nos conocen el cliente, construyamos una relación lo más sólida posible entre el cliente y nosotros, porque eso es lo que va a asegurar que luego, si hay una muy buena relación entre nosotros, eso es lo que va a asegurar que después el cliente sea leal y que se quede durante mucho tiempo, que tenga una retención muy alta y demás. Y eso solo se puede conseguir de una manera y es haciendo que el cliente entienda perfectamente cómo funciona el producto, si resuelve las cosas que él necesita resolver o no, cómo puede pedir ayuda cuando se encuentre perdido y no sepa cómo actuar, en fin, resolver todas esas dudas que tenemos todos cuando afrontamos el uso de un nuevo producto, un nuevo servicio o algo nuevo, ¿no? Claro. Entiendo entonces que vosotros os centrasteis... Perdón, Carlos, es más pensar en el cliente como alguien, es una persona que necesita mejorar algo en su vida. Ahí va yo. Yo iba un poco por ahí, ¿verdad? O sea, ahí va en el sentido de que yo supongo que lo más importante para esto es entender cuáles son las necesidades, cuáles son los dolores de los clientes, ¿no? Los pain points de los clientes, ¿por qué están accediendo a ti y qué es lo que necesitan? Claro, pero es que hay muchos procesos. Bueno, nosotros hemos cometido errores también, igual que el resto de productos que yo también he visto, que al final los procesos de onboarding están definidos en base a funcionalidades o en base a un departamento de comercial, básicamente, y no en base a lo que debería estar definido, que es siempre con el punto de vista en el éxito del cliente. Claro. O sea, que el cliente tenga éxito utilizando tu producto. Claro. Y eso, para empezar, tiene que estar definido qué es éxito. Qué es éxito, claro. Y después hay que tirar hacia atrás para, bueno, esto es mi forma de verlo, definir bien lo que es el éxito del cliente, que puede ser distinto en función de diferentes arquetipos del cliente, y de ahí tirar hacia atrás para ver qué se lo impide, qué le impide llegar ahí, cuáles son los pasos que tiene que ir siguiendo y qué cosas, qué partes le impiden llegar a ese punto. Y a partir de ahí, pues, trabajar en soluciones que mejoren cada uno de esos... ¿Y cómo lo habéis hecho vosotros? ¿Habéis hecho entrevistas con distintos tipos de cliente? ¿Cómo identificasteis los arquetipos y cómo extrajisteis esos insights de cliente de dichos arquetipos? Nosotros lo que hacemos es intentar mantener una comunicación muy fluida con nuestros clientes, obviamente trabajamos mucho en el feedback de nuestros clientes, hemos aprendido mucho en esto también, en la gestión de feedback, en cuándo pedirlo, cómo pedirlo, hemos aprendido mucho. Aquí también hay otro podcast solamente sobre feedback. Pero, sobre todo, lo más importante es que nosotros aplicamos una filosofía de trabajo que se llama Jobs to be done y que va muy orientada a ponerse en el lugar del cliente para entender el contexto, la situación en la que se mueve cuando toma determinadas decisiones y cuáles son las motivaciones, cuáles son esas fuerzas que le hacen no decidir hacer un cambio o decidir comprar un producto o hacer algo en concreto. Eso nos ayuda mucho a identificar los diferentes tipos de clientes que tenemos en Cuéntica. O sea, ¿los habéis ido definiendo en base al feedback que ya os dieron al inicio? Es decir, ¿al inicio no estaban muy claros o partieron...? Es simple curiosidad, ¿eh, Guille? O sea, entiendo que, claro, tu socio y tu socia, ¿no?, que tenían ya experiencia en el mundo de la contabilidad y tal, pues supongo que se debían haber encontrado ya con un montón de tipos de clientes y esa información se aprovechó para definir una serie de arquetipos o algo así, o ha sido mucho más, no sé, más orgánico, más naif y al principio ni siquiera había una reflexión sobre arquetipos y fue en base a esos feedbacks que los fuisteis definiendo. Fue, como teníamos mucha experiencia en el mundo de la asesoría, sabíamos exactamente qué tipos de clientes nos van a venir, hombre, por supuesto, nosotros sabemos exactamente qué tipos de clientes tenemos, lo que necesita cada uno y luego no. No. Luego no es exactamente así, no vas a acertar, no necesitan exactamente esas cosas, las que tú tenías planeadas y luego además ocurre que a lo mejor esa definición de arquetipos no es la que más te ayuda a ti para poder definir un proceso de onboarding que le ayude al usuario. En nuestro caso, teníamos una definición de tipos de clientes pues la podríamos hacer, por ejemplo, en base al tipo de empresa que tiene. Puede ser una sociedad limitada, puede ser una asociación o puede ser un autónomo. Son tres tipos de usuarios muy distintos. Tienen necesidades comunes. Vale. Es lo mismo que ocurre cuando separas a los usuarios por datos demográficos. Pueden tener necesidades comunes o problemas comunes, pero eso no define muchas de las cosas más valiosas. Totalmente de acuerdo. Entonces, en nuestro caso, la metodología de trabajo con Jobs to Be Done lo que nos ha hecho ha sido descubrir que hay cuatro tipos de personas que compran Cuentica y que los podemos separar en base a cómo hacían las cosas antes de utilizar Cuentica. Ok. Entonces, en función de cómo han hecho las cosas antes, si utilizaban un Excel para llevar toda la gestión, todas sus facturas y tal, si tenían un gestor al que le derivaban todo o si son nuevos autónomos y no saben de qué estamos hablando. En base a eso, realmente es una información muy, muy valiosa para nosotros para que nosotros podamos diseñar un buen proceso de onboarding en el que le podamos realmente ayudar en muy poco tiempo y que él pueda descubrir el potencial de una herramienta como Cuentica pues muy rápidamente y de forma muy sencilla. Me parece súper interesante porque yo cuando he hablado de arquetipos o de varias personas en el podcast, súper de acuerdo con lo que has dicho. O sea, una segmentación de marketing es una segmentación de marketing, una segmentación de ventas es una segmentación de ventas, pero un arquetipo responde a algo más. Yo suelo recomendar hacer arquetipar por necesidades, pero en vuestro caso me llama mucho la atención que ni siquiera los arquetipos, o sea, vuestro acercamiento no ha sido, vale, vamos a montar estos cuatro arquetipos por cuáles son sus necesidades, que al final llegáis ahí, pero vuestro acercamiento ha sido de dónde viene esta gente, ¿no? O sea, vienen de utilizar un Excel, vienen de... son nuevos, son... Y me parece súper interesante, creo que tienen muchos matices. ¿Habláis? O sea, ¿en algún momento habéis hecho entrevistas de usuarios en focus groups o algo así? ¿O ha sido un proceso mucho más, no sé si automático, pero sí automatizado, online, de recepción de feedback? Ha habido un poco de todo. Hubo al principio una fase en la que veíamos que era necesario tener feedback de los usuarios, y entonces abrimos un canal típico, ¿no? Yo creo que todos los productos lo hemos hecho alguna vez. Un user voice o canales de este tipo, nos llegó una cantidad de feedback que no éramos capaces de gestionar, y lo cerramos, básicamente. Luego evolucionamos y empezamos a pedir feedback de una forma un poco distinta, de una forma más automatizada. Lo dejábamos abierto para que cualquiera pudiera decirnos cualquier cosa, nosotros lo archivábamos y tal, ¿no? Lo necesitábamos gestionar. También nos dimos cuenta que había bastantes problemas porque pierdes mucho quién te ha dado el feedback y en qué momento. Son datos muy importantes. Incluso también si lo debes registrar o no. Porque hay muchas ocasiones en las que hay feedback que no es válido, en realidad. No debería ser válido. No debería contar como feedback para luego utilizarlo y tomar una decisión. Ponme un ejemplo. Un ejemplo podría ser el tema de las encuestas NPS, del Net Promoter Score, que además habéis hablado aquí en el podcast. Y es que una encuesta NPS en la que se le pregunta a un usuario con qué probabilidad recomendaría utilizar este producto a un compañero o amigo, dependiendo del momento en el que le llegue ese email, puede estar en un momento efusivo respecto al producto o puede estar en un momento de bajón. Bueno, si se acaba de registrar y tú le mandas una encuesta como esta, el tío está ilusionado. Es un usuario que tiene muchas expectativas en el producto. Seguramente va a decir un 9, un 10. Pero eso no es válido. Eso no es una respuesta válida. Si además añade un feedback, en realidad no deberías ni leerlo. ¿No? Entiendo. Sí, sí, sí. Entiendo mucho mejor lo que quieres decir. Vale, volvamos entonces a Jobs to be done. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Es un poco difícil de explicar, pero Jobs to be done es una teoría. No es un framework de trabajo. No es algo súper concreto que tú puedas replicar continuamente. Vale, no hay una serie de normas. Tienes que hacer esto, luego esto, luego esto. No, no son unos pasos a seguir. Ok. Es más una colección de principios para ayudarte a investigar sobre tus usuarios. Vale. El objetivo es que tú construyas y vendas productos que la gente realmente quiera comprar. Ese es el objetivo principal de Jobs to be done. ¿Cómo se hace eso? Entonces, eso es lo más difícil, ese es el secreto. Y se utilizan entrevistas con los usuarios con un formato determinado, con una serie de preguntas determinadas. Se utilizan, se intentan traducir esas entrevistas a lo que se llaman Job Stories, que son similares a los User Stories, pues Job Stories, en base a... La diferencia principal entre un Job Story y un User Story es que el Job Story empieza por cuando ocurre algo o cuando me encuentro en una determinada situación, es decir, con el contexto del usuario. Vale, vale. Job Story está muy centrado en el contexto en el que se mueve el usuario, cuál es su situación y cuáles son sus motivaciones, cuáles son unas fuerzas, lo que se llaman fuerzas push y pull, que hacen que sienta que necesita progresar en su vida, que necesita un cambio para mejorar en algo, que necesite comprar un producto que le ayude a mejorar en una parte de su vida. O sea que, de alguna forma, Job Studio te ayuda a extraer esas razones clave, y esas razones clave que van a hacer que en el momento de la toma de decisión impulse al usuario a seguir hacia adelante, digamos. Sobre todo, sí, y además te ayuda... Una de las primeras cosas que ocurren cuando se empieza a trabajar con Job Studio es que empiezas a plantearte que la competencia de tu producto a lo mejor no es la que tú te estabas planteando. Porque estamos muy acostumbrados a pensar que la competencia de un producto determinado son otros productos que son similares, similares a ellos, y no tiene por qué ser exactamente así. Claro, tu competencia es Excel, ¿no? En un momento dado tu competencia... Por ejemplo, por ejemplo. O mi competencia podría ser aquellas empresas que están contratando autónomos a raudales y entonces dejan de ser autónomos y dejan de ser mis clientes. Y eso solamente te das cuenta cuando entrevistas a las personas, entiendes cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus problemas y cuál es el contexto en el que se mueven y por qué deciden hacer algo. Me parece súper difícil, sobre todo, ser capaz de extraer el contexto de los clientes a base de preguntas. ¿Qué tipo de preguntas hacéis al inicio para intentar entender ese contexto? Las entrevistas que nosotros hacemos con los usuarios no son las mismas preguntas siempre. Al final lo que tienes que intentar conseguir es primero que el usuario recuerde exactamente el momento en el que compró tu producto porque todas las entrevistas que hacemos son siempre a usuarios que recientemente han comprado el producto y que lo han comprado para ellos. Y a partir de ahí haces preguntas un poco chorras que pueden parecer muy chorras como por ejemplo si ese día estaba lloviendo o con quién estaba o si estaba en casa si recuerdas si estaba en un bar o en casa o dónde porque eso hace que al usuario le vengan todos los recuerdos de ese momento y lo traiga al frente. Y a partir de ahí intentas tener una conversación para intentar averiguar sobre todo la situación en la que se encontraba en su vida para que sintiera la necesidad de hacer algo para mejorar. En nuestro caso se centra muchísimo en cuestiones laborales en situaciones laborales me han echado de mi trabajo y entonces necesitaba plantearme mejorar en esto tener un trabajo distinto en realidad he aprovechado este momento para hacer una cosa que es el sueño de mi vida que es montarme una tienda de no sé qué o situaciones totalmente distintas a esto. ¿Y qué hacéis con todo eso vosotros? ¿Cómo le dais forma metodológica? ¿Cómo utilizáis vosotros en Cuentica Jobs to be done? Lo utilizamos de dos maneras. La primera desde un punto de vista de diseño de producto de dirección de producto nos viene muy muy bien para decidir las mejoras las nuevas funcionalidades que vamos a ir desarrollando Priorizar Eso es para hacer una priorización pues mucho más mucho más efectiva ¿no? Y por otro lado nosotros trabajamos con una metodología iterativa en la que continuamente el equipo va proponiendo posibles mejoras nuevas funcionalidades o mejoras en el propio producto y la forma de proponer estas mejoras es rellenar una especie de ficha en la que en esta en esta ficha hay algunas partes que tienen que ver con con Jobs to be done Vale Entonces yo como trabajador de Cuentica como desarrollador o como asesor contable de Cuentica puedo proponer una mejora en el producto pero se me exige hacer una investigación con una filosofía y observación sobre esta mejora que yo estoy planteando Vale Vale y entiendo que eso parte pues de una un determinado arquetipo o sea yo como se define una feature y como se prioriza en Cuentica imagínate yo soy no sé qué tipo de roles tenéis ahora entramos ahí un poco pero yo estoy en el front line de de Cuentica hablo con un cliente y me doy cuenta de una necesidad o tengo o tengo una idea de una feature que creo que podría enriquecer y aportar valor a nuestros clientes cómo lo hago me voy a un arquetipo de cliente y relleno una ficha defino cómo priorizo cómo sé que es más importante una cosa que otra te echo muchas preguntas Guille bueno en Cuentica somos nuestra forma de trabajar es bastante orgánica ponemoslo de alguna manera muy natural entonces cuando alguien en el equipo detecta que hay alguna cosa en la que se podría mejorar tiene alguna idea una nueva funcionalidad una mejora para el producto aunque sea una cosa que no tenga que ser desarrollo sino simplemente mejorar yo qué sé el horario de atención al cliente o cualquier cosa lo que hace es rellenar una propuesta una propuesta de mejora entonces con esa propuesta de mejora que incluye un montonazo de cosas que son vitales que yo creo que son fundamentales y que precisamente el proceso de onboarding nos ha ayudado a detectar que son tan importantes como por ejemplo cómo se va a comunicar en la misma propuesta en la que el usuario o sea en la que un trabajador de Cuentica propone hacer una mejora ya tiene que dar alguna pista de cómo se va a comunicar esa mejora a los usuarios de si va a ayudar a usuarios que ya existen o si va a atraer a nuevos clientes a Cuentica de cuál es el job story al que responde esta mejora cuál es esa investigación de job story que ha hecho entonces esa propuesta no es solamente una propuesta técnica digamos sino que tiene mucho que ver con incluir el marketing y la comunicación dentro de todo el proceso de Cuentica que al final es poner al cliente en el centro de todo esa es nuestra forma de poner al cliente en el centro de todo y de alguna forma eso no prioriza al job story en sí mismo pero supongo que va a parar a un backlog efectivamente lo que hacemos es tener una especie de backlog pequeñito porque como cada propuesta exige mucho trabajo tenemos un backlog bastante pequeño y hacemos una reunión cada seis semanas para saber en equipo cuáles van a ser las siguientes cosas que vamos a desarrollar las decidimos en base a lo que se necesita en el momento el periodo del año en el que estamos y la dirección del producto lo decidimos le ponemos fecha y en las siguientes seis semanas es lo que se desarrolla Entiendo entonces que en estas no sé si en la job story o donde pero supongo que de alguna forma a la hora de definir qué es lo que queremos conseguir y qué valor va a aportar si va a aportar valor en la fase de captación en la fase a nivel de retención o donde sea ¿hay alguna métrica objetivo asociada o cómo tiene que impactar a un determinado KPI de negocio o algo parecido cuando defines una nueva funcionalidad o una nueva mejora? Bueno la propia propuesta tiene que llevar ya de serie tiene que responder a cómo vamos a medir si está teniendo éxito o no Claro me lo imaginaba esto y esto es una cosa o sea es una pregunta pero fundamental fundamental porque nosotros nos hemos vuelto muy locos con el tema de las métricas hemos tenido que deshacer nuestro sistema de medición ya un par de veces por estar midiendo demasiado por medir demasiado poco demasiadas cosas o demasiado poco eso es y ahora tenemos un panel muy básico en cuanto a en cuanto a cuál es el estado del producto que son una serie de métricas básicas de un producto SaaS cómo está la empresa y luego tenemos paneles de métricas específicos precisamente para las mejoras y las funcionalidades para ver cómo están funcionando hacemos una auditoría de funcionalidades cada cierto tiempo para intentar averiguar si se está usando más si se está usando menos qué es lo que está ocurriendo si hay alguna parte de Cuentica que nos está generando el engagement que nosotros queremos que ¿y eso se mantiene en el tiempo? ¿cada funcionalidad que desarrolláis o cada mejora que incorporáis que tiene sus propias métricas ¿esas métricas se miden en el tiempo o acaban caducando los dashboards de alguna forma? sí, eso es se miden de forma temporal durante un tiempo hasta que ya se considera que la funcionalidad está sentada eso es está sentada y entonces sobre todo la medición del principio cuando se saca una nueva funcionalidad precisamente es por por ver cómo está funcionando el onboarding porque el onboarding de los usuarios no solamente es en el momento en el que el usuario ha comprado Cuentica y en los primeros 15 días de trial sino que es en cada nueva funcionalidad que saquemos a un usuario que lleva ya 3 años con nosotros hay que hacerle un proceso de onboarding a esa nueva funcionalidad tenemos que conseguir que este usuario aprenda a utilizarla de la forma más rápida posible que descubra el valor que tiene y cómo va a ser un superpoder todavía mayor ahora Cuentica para él es buenísimo claro y yo entiendo además que vuestro onboarding claro vuestro onboarding tiene que ser muy amplio porque es una cosa compleja o sea es algo que supongo que además necesita una evolución de años y eso no parar de modificarlo y una constante evolución pero entiendo que el foco en esos 15 días ahora mismo debe ser muy alto claro ¿qué tipo de cosas intentáis que sucedan en esos 15 días? pues lo que intentamos es lo primero de todo construir una relación de confianza y de seguridad del usuario con nosotros porque eso sabemos que nos da muy buen resultado porque estamos hablando de contabilidad estamos hablando de facturas de modelos de hacienda y es muy importante que el usuario confíe en que lo que está haciendo está bien hecho en que hay gente detrás que sabe lo que dice y que a los que puede preguntar y que no va a llegar a hacienda y le va a meter un palo porque está haciendo las cosas mal básicamente que ya le habrá pasado probablemente que ya le habrá ocurre si ocurre mucho claro entonces nosotros en el proceso de onboarding nos aseguramos mucho de esto ¿cómo lo hacéis? fundamentalmente teniendo conversaciones con los usuarios o sea hay mucha interacción mucha interacción interacción intentar persona a persona con los usuarios intentar conversar intentar responder muy rápido y muy bien claro la única manera que sabemos hacerlo responder bien y y ya está no hay más secreto o sea si yo me pongo a hablar contigo no nos conocemos de nada yo me pongo a hablar contigo y y hablamos con transparencia y con tranquilidad y y yo obtengo lo que yo esperaba de la conversación pues te has ganado mi confianza ¿no? claro ok ok y en esos 15 primeros días claro porque tú cuando te das de alta en cuantica a mí nadie me pregunta qué herramienta estaba utilizando antes o cómo hacía antes mi ¿no? mi contabilidad o dentro del propio proceso dentro del funnel de conversión ya discrimino a qué a qué arquetipo pertenezco ¿me explico? o sea cómo sois capaces de lograr identificar que para una cuenta una nueva cuenta que se da de alta en cuantica ¿quién es? ¿a qué arquetipo corresponde? nosotros esa es la única pregunta que le hacemos que no es digamos una cosa obligatoria en el proceso de registro obviamente nosotros en el proceso de onboarding desde el conocimiento hasta el registro en cuantica intentamos que los formularios sean lo más ligeros posibles preguntar el mínimo número de cosas pero la primera vez que entra en cuantica en la aplicación en la herramienta tiene que responder a una pregunta bueno se la puede saltar pero tiene que responder a cómo hacía las cosas antes de utilizar cuantica hay cuatro respuestas posibles se puede saltar la encuesta pero el 90% de la gente responde entonces en base a cómo hacía las cosas antes nosotros tenemos diseñado un flow de onboarding totalmente diferente claro para cada uno de los usuarios porque el proceso de onboarding no tiene que ser el mismo para todos claro tiene que ser totalmente distinto porque cada uno tiene sus propias motivaciones sus propias situaciones como no lo puedes hacer para todo el mundo distinto tienes que hacer grupos pero cuanto más afinado esté pues mucho mejor y nosotros nos basamos en cuatro en esas cuatro posibles respuestas a esa pregunta ¿y utilizáis alguna herramienta de automatización para una vez identificados los arquetipos guiar a través de un determinado workflow a los usuarios para acelerar ese onboarding? sí en la parte de onboarding que tiene que ver con con comunicaciones con que nosotros nos comuniquemos con el usuario lo que hacemos es utilizar Intercom quiero decir en base a a lo que ha respondido cambian algunas cosas en la aplicación a lo mejor te enseñamos pueden cambiar algunos textos puede cambiar incluso diseño pero aparte de eso las comunicaciones que nosotros tenemos contigo cambian porque te vamos a intentar enseñar Cuentica de otra manera dependiendo de si tú te has enfrentado a una serie de problemas porque hasta ahora has hecho las cosas con Excel o no te has enfrentado a ellos porque tenías un gestor te vamos a mostrar las bondades de Cuentica y el potencial que tiene para ti de diferente forma quizá hasta con diferente tono o mensajes diferentes ok entonces todo esto lo hacemos a través de a través de Intercom es una herramienta que utilizamos para el proceso onboarding y también la utilizamos para todo lo que tiene que ver con atención al cliente es que se me ocurren 20 millones de preguntas que no te puedo hacer todas porque tenemos tiempo limitado pero volviendo otra vez al tema de las métricas me decías que bueno cada una de estas job stories o cada una de estas funcionalidades o mejoras tiene su su propio foco de métricas hasta que está sentada y luego tenéis una serie de métricas a nivel de negocio a nivel de la compañía ¿qué miráis? miráis RR miráis ARPA miráis ¿qué es lo que estáis mirando? miráis mensualmente ¿cuál es el MRR? ¿cuál es vuestro foco? ¿el churn? básicamente lo que medimos es lo básico de un producto SaaS cuántos usuarios han registrado cuántos clientes tenemos ahora mismo en el trial ok cuántos han convertido cuántos han dado de baja cuántos han cancelado su cuenta separamos los que el churn rate de dentro del onboarding de fuera del onboarding vale para intentar afinar mucho más todo ese proceso de del principio y luego tenemos métricas pues ya más convencionales ¿no? si ha habido muchos errores de cobro si ha habido vale vale en este sentido me decías separamos los de fuera y dentro del onboarding te quiero hacer dos preguntas que no se me olviden una es ¿cuándo acaba el onboarding para vosotros? ¿dónde acaba? y otra es ¿qué es una baja para vosotros? porque está claro yo soy usuario me doy de baja eso es una baja pero si dejo de utilizar la aplicación durante ¿cuánto tiempo? porque para mí eso es una no sé si lo hacéis o no pero claro para mí identificar cuando un usuario lleva tanto tiempo sin utilizar la aplicación como para considerar una baja pues es así como para poder calcular luego el CLU el Customer Life Time Value o no sé o un tipo de información de negocio que me ayude en realidad esto del tiempo de vida del cliente yo siempre lo he encontrado súper complicado de calcular porque si atendemos a las fórmulas que utilizan los productos las empresas por ahí nuestro ciclo de vida del cliente ahora mismo está en torno a casi dos años pero claro esto no en realidad a mí no me ayuda mucho porque eso significa que hay un montón de usuarios que llevan un mes y un montón de usuarios que llevan cuatro o cinco años con nosotros entonces tenemos muchos usuarios que llevan cinco años con nosotros eso es mucho más valioso esa información que saber que la media es dos pero y vale y entonces el onboarding hasta dónde llega el onboarding para empezar para nosotros como empresa para diseñar nuestros procesos de onboarding tiene que ser un trabajo continuo constante siempre tiene que estar en evolución y pensando en el cliente nosotros separamos quizá porque tampoco podemos acometerlo todo somos un equipo pequeñito y tal pero separamos la parte inicial de los tres primeros meses que un usuario utiliza Cuentica y luego también los procesos de onboarding específicos cuando sacamos una nueva funcionalidad significativa o una nueva mejora que necesita su trabajo también de onboarding a la nueva funcionalidad pero nosotros nos planteamos siempre los espacios de tres meses porque como fiscalmente en Cuentica los autónomos y las empresas cada tres meses tienen que presentar todos sus modelos son puntos de inflexión a lo largo del año de hecho las motivaciones a lo largo del año van cambiando muchísimo y nosotros tenemos un producto que es bastante cíclico cuando va a llegar el final del trimestre que es cuando la gente se plantea que tiene que presentar otra vez los modelos tiene que recopilar otra vez todas las facturas todos los dolores que tienen todos los autónomos es cuando se plantean que no habrá una forma mejor de hacer las cosas no habrá un producto que me pueda ayudar a progresar un poquito en esto y ser un poquito más eficiente entonces eso suele ocurrir cuando llega el plazo de Hacienda para presentar los impuestos ¿qué te quita el sueño? joder ¿qué me quita el sueño? bueno nada en realidad la verdad es que estamos muy contentos todos con Cuéntica con nuestro producto y con lo que estamos construyendo estamos construyendo una empresa de la que creo que todos los cuénticos nos sentimos muy orgullosos y creo que estamos construyendo un producto honesto y que ayuda realmente a las personas con procesos muy naturales y muy humanos una empresa muy humana y de momento las cosas van funcionando despacito mucho más lentas de lo que nosotros habíamos imaginado pero de momento las cosas van bien ¿y recuerdas algún error especialmente que te duela de hostia esto si volviese a empezar no lo harías seguro? bueno sí unos cuantos unos cuantos claro hay un montonazo de errores que hemos cometido que wow que no volverían a ocurrir nunca muchos tienen que ver con 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 cuestiones más de empresa más de cultura de empresa de definir los valores y la cultura de la empresa desde desde el principio desde el minuto uno eso tiene que ver mucho también con con trabajo de equipo ¿no? de cómo se organiza el equipo y respecto al producto pues por ejemplo el tema de las métricas que comentábamos antes ha sido un hueso muy duro hemos invertido muchísima energía y muchísimo tiempo en cosas que después ha habido que tirar directamente entonces el tema de las métricas lo haríamos de una manera totalmente distinta el onboarding el proceso de onboarding es una cosa que si volviera a montar Puentica todo estaría bueno no todo pero sí que el onboarding de los nuevos usuarios estaría desde el minuto uno desde el minuto uno y nos costó muchos años darnos cuenta de que necesitábamos trabajar mucho en este en este segundo funnel ¿no? Oye y para vosotros por ir cerrando Guille porque yo estoy súper contento me está gustando mucho todo lo que estás aportando creo que lo estás aportando de una forma que es muy difícil aportar una visión teórica también y explicar los conceptos de forma más didáctica y bajarlo a ejemplos concretos me está gustando mucho eso Podemos hablar de cualquier cosa o sea de cualquier tema técnico o de cualquier si quieres somos muy transparentes Perfecto no pues relacionado con un tema técnico me interesa mucho entender también si estáis construyendo vuestro propio data lake si estáis pensando si veis de aquí unos años el tema del yo que sé deep learning machine learning como algo que os pueda aportar a vosotros o simplemente o lo veis un poco ajeno a vuestra área porque a mí de alguna forma me da la sensación de que estáis aglutinando un montón de datos que pueden ser muy útiles ¿para qué? no tengo ni idea ¿para qué? pero tenéis un montón de información súper útil no sé ¿a qué te resuena todo esto que te digo? pues me resuena que ha habido muchas ideas relacionadas con esto en Cuentica obviamente y ha habido mucha gente muchas otras empresas muy interesadas en saber qué queremos hacer con todos estos datos así se han acercado para preguntar por vuestros datos claro directamente por ellos no por nosotros no por guapos sino por nuestros datos qué bueno sí claro que es un tema muy importante de momento no es un trabajo que estamos haciendo utilizamos nuestros datos para mejorar nuestro propio producto para mejorar las soluciones que nosotros damos a nuestros clientes y los estamos utilizando constantemente trabajamos mucho con el tema de analítica de uso y de analítica de todos los datos que están metidos en Cuentica de los usuarios para eso para mejorar nuestro producto al final a mí me encantaba perdón que te interrumpa que es que me he acordado ahora al hacerte la pregunta me encantaba recibir me parece que anualmente o al menos los últimos años que estuvimos que tuvimos cambiamos porque tuvimos que cambiar el infográfico el infográfico estábamos encantados con Cuentica yo siempre te lo he dicho nosotros nos sentíamos muy a gusto con Cuentica y muy bien acogidos y bien tratados tuvimos que cambiar por una serie de razones pero me encantaba ese infográfico donde me dabais la visión de donde estábamos nosotros respecto al resto de pymes que tenía respecto al tema del sector me dabais un montón de información para mí de valor anual que difícilmente yo puedo extraer de otra manera sí ese infográfico era un ejemplo de un pequeño proyecto dentro de Cuentica para poder utilizar la información que tenemos para que sea algo útil lo que hacía era sacar el perfil del autónomo y de la pequeña empresa en España pero de verdad contactos de verdad entonces es información muy 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 interesante porque te comparas con los demás con vecinos entre comillas con gente que es como tú que tiene tu misma profesión que tiene más o menos tu misma edad o que entonces ahí sí que te puedes comparar no cuando sacan las típicas estadísticas de los autónomos factura no sé cuánto ya bueno no es lo mismo un autónomo que tiene una tienda que tiene stock que un profesional de servicios que hace una factura al mes es comparar churras con merinas claro entonces en este caso pues es información mucho más útil claro el tema de los datos es un mundo apasionante y tiene una cantidad de posibilidades bestiales y nosotros de momento por una cuestión de recursos y porque todavía estamos muy muy enfocados en el producto lo que estamos haciendo es utilizarlos para mejorar nuestro propio producto y nuestras soluciones de momento solamente para esto más adelante no tengo ni idea de lo que podremos hacer pero siempre se van a utilizar los datos de Encuentica siempre se van a utilizar de una forma honesta siempre va a ser para mejorar crear nuevas soluciones o crear nuevos productos no para utilizarlos de una forma un poco no los vais a vender digamos no a terceros no muchísimas gracias Guille ¿te quedas con algo que decir? ¿te gustaría decir algo más? nada que me ha encantado me ha encantado estar aquí y soy muy fan soy muy fan del podcast y que ha sido un placer que va pues súper súper agradecido de verdad yo creo que va a ser un punto de vista muy interesante ya tiene pasando feedbacks que nos lleguen de la entrevista muchas gracias gracias a ti y hasta aquí amigos y amigas este episodio de mi podcast en el mundo real el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital hoy me vais a me vais a disculpar pero me voy a ahorrar el cierre tradicional donde os invito a a compartirlo y a suscribiros y y demás hoy quiero dedicártelo a ti Jelly Jelly Bosman un un run rumor de sonrisa imborrable y eterna que la tierra te sea leve amigo gracias por tanto Jelly que la tierra te sea leve que la tierra